¡Y bailamos las amarillas! ¡Y bailamos las amarillas! ¡Y bailamos las amarillas! Volaron las amarillas Volaron los nopales Ya lo cantarán alegre Pájaros cadenales Ya lo cantarán alegre Pájaros cadenales Eres chiquitibonito Y por los bonitos te quiero Eres chiquitibonito Y por los bonitos te quiero Y enviamos un saludo para mi compa el muerto A Zacapulto, Guerrero ¡Echa el otoño! Y para usted, hermosa ¡Que vivan los músicos! ¡Que vivan los músicos! ¡Esa el otoño cantable! ¡Que vivan los músicos! Alibón, alibón, alibón Ascretos vistos licoron Alibón, alibón Ascretos vistos licoron ¡Se fiel! ¡Espera, hermosa! ¡Para usted, mi tía, como hizo el niño! ¡Para usted, madre! ¡A toda la familia que nos está viviendo! ¡Un beso y un abrazo! ¡Para säume ese, mad儿! ¡Arriba, Oaxaca Nacional! ¡Arriba, Pinotepa! Bonito Pinotepa, yo soy complejo y te estoy encantando Porque eres el recelero, la morenita que soy amante Bonito Pinotepa, yo soy complejo y te estoy encantando Porque eres el recelero, la morenita que soy amante Me gusta su mujer, por eso a que no sepa Que se mire cantando viva la cosa con Pinotepa Me gusta su mujer, y por eso a los que no sepa Que se mire cantando viva la cosa con Pinotepa Me tienes desesperado, mi vida no se que pasa Mi vida no se que pasa, me tienes desesperado Y si eres a tu lado, musicita de tu casa La musicita de tu casa, para estarte contemplando ¡Eh! Eres una coqueta Que roba Para los corazones ¡Oye! Tú es que yo te quiero Aunque me des el tolito con él ¿Quién es ese don? 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 Ay, qué rico San Marcos tiene la fama De la mujer es bonita San Marcos tiene la fama De la mujer es bonita También Acapulco tiene De diferentes güeyritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Para Pixar con cariño A la mar fui por naranja Cosa que la barro tiene A la mar fui por naranja Cosa que la barro tiene Es que vive de esperanza De esperanza no mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Echale Francisco! ¡A que te aflares compadre! ¡Puro triángulo musical! Ya llegué, ya estoy aquí ¡Dónde! Ahora acabo de llegar ¡Echiquín, ya estoy aquí! ¡Dónde! Ahora acabo de llegar ¡Ey! Si no hemos amores fieles Ya lo voy a retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Cuando se muera mi suegra ¡Cosa! Que la tiene boca abajo Cuando se muera mi suegra ¡Echosa! Que la tiene boca abajo ¡Ay! Por si quiere salirse Que le rasque más pa' abajo San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Arriba la suegra! ¡Arriba la suegra! ¡Ay! A la mar fuimos a naraca ¡Acá! Cosa que el aban lo tiene A la mar fuimos a naraca ¡Acá! Cosa que el aban lo tiene Es que vive esperanza La esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como le dio el marinero Voy a dar la despedida Como le dio el marinero Con mi sombra en la mano De hace pronto compañero Tan margena de mi vida Tan margena de mi amor ¡Jolé! ¡Viva los músicos!